Estás aquí, te vi, dentro de mí, una canción, hoy te hace sentir, yo voy por ti, hoy, en el mundo fin, rescataré tu mente, donde te ven y tu mundo fin. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos abrimos el paso? ¿Vos abrimos el paso, Brenda? ¿Estás abriendo el paso? Esperemos, esperemos, la gente nos está conseguiendo un encendedor. ¿Más vamos? Que locura, pirá, pirá, pirá ¡ hospitalaria! ¡Aplausos! ¡Lusas honras! Buen rica, toda esta arena letra. ¡Estamos grabando, Lau, eh! A ver qué te lo es a gusto especialmente, ¿no? Me mata la provincia, ¿viste? ¡Ay, qué lindo! Tanta velita, ¿viste? ¡Está contenta, Lau! ¡Está contenta, Lau! Pero dime que tío, ¿no trae una torta? ¡Línea! ¡Línea la torta! ¡Línea! ¡Línea la torta! ¡Hermosa le salió la torta! ¡Viene, August, eh! ¡Viene, August! ¡Viene, August y Brenda toda la noche cocinando! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Qué como cabra! ¡Un tope para el 2019! ¡Un tope para el 2019! ¡Un tope para el 2019! Ya lo pedí, ya lo pedí ¡Bravo! 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 ¡No se te apaga! ¡No se te apaga! ¡No se te apaga! ¡Cople, tople! ¡Fuérreo, fuerza! ¡Fuérreo, fuerza! ¡Vamos, la velita! ¡Chicos, no importa! ¡No el mundo tiene, eh! ¡Ajuden! ¡Ajuden! ¡Fuérreo! ¡Vamos, todos! ¡Como hombres! ¡Más bien! ¡Incendió! 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 ¡No me muevas la mano, todos! ¡Ay, qué lindo! A ver, esperen... ¡Pero con el humo! ¡Pero con el humo! ¡Pero vamos a apagarla! ¡No, pero yo te voy a apagarla! ¡Ay! 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 ¡No te lo quiero! Lo ha dicho, lo ha dicho Claro! ¡Saludad, saludad! ¡Lao, Chico! Muchas gracias por la datada y compartí mi completo ¡Buen, bien, buen, buen! ¡Yo! ¡Me lo puedo!